Hola, queridos amigos de Anilla Cultural, mi nombre es Everardo Reyes, soy profesor en Humanidades Digitales en la Universidad de París 8, Vincennes-Saint-Denis, aquí en Francia. Para mí, uno de los rasgos más sobresalientes de la cultura digital, lo que llamamos e-culture, es el instinto de utilizar dispositivos electrónicos para realizar alguna tarea. O sea que, ya sea buscar alguna ubicación geográfica, traducir una frase, preguntar cuál es el clima o realizar alguna obra creativa, la cultura digital, como vemos, se percibe en nuestra vida diaria. Yo creo que aquí lo importante es identificar que hay varios niveles de cultura digital, es decir, que es nuestra manera de usar y de apropiarnos de estas tecnologías lo que nos permite desarrollar una colaboración constructiva con los artefactos. Para mí es importante considerar que existen herramientas hechas para cierto tipo de usuario, que pueden ser muy especializadas, y otras herramientas que son abiertas, que son de acceso casi libre para cualquier persona que tiene acceso a una computadora o a un teléfono portátil. Entonces, mi punto es que, como usuarios de herramientas, debemos adoptar una visión distanciada. O sea, debemos cuestionar lo que estas herramientas nos permiten hacer, pero también lo que nos impiden hacer. Debemos pensar en el modo de vida en que nos hacen desarrollarnos y en ser como somos. Yo creo que una idea para empezar a desarrollar esta visión podría ser usar herramientas libres o explorar herramientas que se usan en un área ajena a la nuestra, incluso herramientas en otro idioma, ¿por qué no? O herramientas para practicar código de programación. Podemos empezar con herramientas web. Me parece que sería un buen inicio porque estas no necesitan otro software que un navegador y no implican en realidad mayor riesgo al sistema operativo en caso de errores de cálculo. Muchas gracias y felicidades por estos más de 10 años de Anilla Cultural Uruguay.